Completamente comprobado. Una mayoría de ignorantes que no entienden una ironía política consideran ignorante al que comete la ironía que no entienden. Vale decir que la cultura la establecen las mayorías. Lo que es ignorancia y no es ignorancia lo establecen las mayorías. Incluso desde la ignorancia el número hace a la razón, aunque sea falsa la razón.